Es una reunión más de las que hacemos frecuentemente. Siempre estamos tratando de estar al día con las normativas y con todas las novedades e ir ajustando algunos detalles que siempre surgen en el trabajo del día a día. Bueno, tenemos mucha preocupación porque a pesar de que nuestra comunidad, nuestra ciudad está bastante bien, nosotros en toda la provincia hemos tenido casos que nos quedan lejos, digamos, excepto Santo Tomé. Y que en todo el país, todos los casos nuevos que han habido han sido justamente por viajes a los lugares de alta circulación y la falta total, la responsabilidad de esas personas que viajaron, vinieron y no se aislaron. Ese gran temor que tenemos nosotros en nuestra comunidad, pues solamente nos asustamos cuando escuchamos de que hay algún caso acá o allá y no tomamos en serio las medidas básicas de protección, de aislamiento, el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos, las reuniones. Entonces, yo, como cualquier persona, muchos vienen y me dicen, mirá, ya están reunidos, se están juntando. Y eso es un relajamiento de las medidas que son justamente las que han llevado a que a un pueblo como el de Carrera, que tiene 2.000 habitantes, tengan 50 personas aisladas y ellos han tenido que volver a la fase 1. Y eso es lo que quiero resaltar nuestra comunidad. Todos estamos muy contentos porque podemos hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer. Bueno, por la falta de responsabilidad vamos a volver a perder todo, porque es una garantía de que si acá tenemos callos, vamos a volver a fase 1, o sea, no va a haber más nada. Entonces, eso es lo que no nos cansamos de pedir a la gente que tenga responsabilidad social. Esta enfermedad no tiene un aspecto médico, tiene un aspecto social. Nosotros podemos atender enfermos, pero la única manera de evitar que haya enfermos es la prevención. No nos vamos a cansar de decir, el que se enferma y necesita internación estará internado en un área exclusiva y aislada. No podrán recibir visitas, estarán solos. Y en el triste caso de que ocurra, que tenemos que morir, tampoco podrán sus deudos acompañar a ese ser querido que perdemos. Entonces, quizás es drástico, quizás es... pero esto es así y la comunidad tiene que entenderlo. Porque si no lo entendemos, estamos haciendo mal las cosas. Todo lo que ganamos con 100 días de cuarentena lo podemos perder en un chasquido de dedos. Seguro. Doctor, ¿y todos los profesionales coinciden en que la clave está en que las personas que hayan viajado a otro lugar cumplan con el aislamiento, cumplan con la cuarentena? Es que eso está, aparte de que es la lógica, está en un decreto, ¿sí? O sea, toda persona que viaje, que vaya a la zona de circulación, acá vamos a Buenos Aires, Chaco, Córdoba, etc. Cuando vuelve, tiene que aislarse. Si no, si es un paciente, o sea, una persona que hace viaje habitual, debe evitar todas las otras, digamos, libertades que tenemos la gente que no viaja. O sea, no tendrá que asistir a eventos sociales, no tendrá que desplazarse, tendrá que hacer, digamos, movimientos muy, muy limitados, ir a la farmacia, ir, o sea, ir al médico. Pero eso es importante. Y por eso es que también le pedimos recurrir a la responsabilidad ciudadana. Si alguien que tiene, es un viajante habitual a estas áreas y no cumple, hacerlo cumplir. O sea, llamar a la persona y decir, mira, vos estás poniendo en riesgo a la comunidad, por favor, guardate. Seguro. Es una responsabilidad individual, pero nos termina afectando a todos esa irresponsabilidad de la persona. Exactamente. Es lo que yo digo, es como la vacuna. Yo no me quiero vacunar. Bueno, andate al campo, que tus hijos vayan al campo. Y bueno, acá, mira, yo no quiero usar el barbijo. Bueno, andate a un lugar donde vos tuvieras responsabilidad no determine un daño a la comunidad. Claro, está muy bien. Doctor, ¿quiénes participaron de esta reunión? Bueno, todos los colegas, o sea, nosotros en el equipo de salud participamos todos, o sea, desde el personal de mantenimiento, mucama, enfermera, servicios generales, médicos. En esta ocasión fue una reunión exclusivamente de algunos colegas. Algunos, porque bueno, por cuestiones de horario no estamos todos. Pero estamos en el plantel principal de la parte de clínica, que digamos que son los que hicieron adelante todo lo que es la directiva de la parte de internación, que bueno, por suerte no hemos tenido mayores necesidades en cuanto a la internación. Pero bueno, siempre estamos preparados. Preparados.